Es increíble que esté aquí con la linda Lalita Gupta Aquí estás Linda Lalita Suena divertido Linda Lalita, linda Lalita, linda Lalita, linda Inténtalo Ah, está bien Has perdido mucho peso Debió ser muy difícil porque tú eras tan Tan obesa ¿Aún lo recuerdas? Sí, claro Claro que sí ¿Quién podría olvidar haber sido tan obeso? Pues lo he intentado ¿Estudias para dentista? ¿Sabías que en los dentistas hay una tasa de suicidios altísima? Bueno, no tanto como la que hay en el control de tráfico aéreo Pero hay más dentistas que en el control de tráfico aéreo Así que hablando en números, ustedes ganan ¡Qué bien! ¿Hay algún trago que lo haga menos repugnante? Eso no funciona así Lo está haciendo bien Mírenla La última chica con quien mamá me hizo una cita tenía bigote y vestigios de rabo Perdón por el retraso ¿Qué pasó? Nada, en realidad no quería venir Por favor, una cuba libre de dieta y virgen De acuerdo Con una rebanada de limón si no te molesta Te rebanaré en un ratito Oigan, ¿y qué tal Cotrapali? Oh, por Dios ¿Qué? La princesa Panchali Pues yo sé que se llama Lalita No, no, es la princesa Panchali del mono y la princesa Ah, sí, quise verla en internet Pero me pedían tarjeta Diabos Es un cuento de niños, ¿eh? No, 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 no lo es Cuando me enfermaba de niño Que por cierto era muy seguido Mi madre me lo leía siempre Es sobre una princesa hindú que hace amistad Con un mono De quien se burlan todos los otros monos Porque era diferente No sé por qué razón me identifico con él Yo sé la razón Todos la sabemos Sheldon, ¿a qué quieres llegar? Esa mujer es idéntica a los grabados del libro de la princesa Panchali ¿Cada cuándo se ve en la vida a un personaje amado de la ciencia ficción? Cada año en Comic.com También en Disneylandia Contratas a Blancanieves y va a tu casa Claro que sí La quieres para adultos es más caro Hola Ella es Lalita Gupta Lalita ellos son Leonard y Sheldon Y Howard y Penny No es lindo Ella ya no es obesa Perdóneme, Alteza Porque soy como un mono Y está en mi naturaleza a trepar No quiero decir subirme en usted Cuando se peina ¿Cómo dices? Es como si hubieras cobrado vida En la hermosa princesa Panchali No es chiste ¿Quién es ella? Es un personaje hermoso De un cuento hindú ¿De India o del casino hindú? De India La semejanza es formidable Casi puedo oler la flor del loto en su cabello de ébano Gracias Imagino que también hueles delicioso Yo me ducho dos veces al día y me lavo las manos muy seguida ¿En serio? ¿Yo igual? Sí, porque eres dentista Él es un loco Eso no es importante, Rajesh Y Sheldon Dime más sobre esa princesa del cuento Cuenta la leyenda Que los dioses moldearon sus ojos con las estrellas Y las rosas se avergonzaban de abrirse en presencia de sus labios de rubí Qué galante Vete Sheldon ¿Qué? O dejas de coquetear con mi chica o sentirás la joroba de mi camello No le coqueteo Y yo no soy tu chica Y tú no tienes joroba Eres mi chica, nuestros padres lo dicen Y para toda intención y propósito ya estamos comprometidos Déjame aclararte algo Yo solo vine aquí para que mis padres me dejen en paz Te juro que no necesito que me digas todas esas estupideces Tienes el mismo ánimo con el que la princesa Panchali llevó a los monos a la libertad Oye, al diablo con la princesa esa Oye, no puedes hablarme así Pero tú no eres la princesa Panchali Qué suerte, ella te pudo decapitar Sheldon, ¿tienes hambre? Sí, algo Vámonos ¿Qué pasó? Yo no lo sé, de veras Les diré qué pasó Aprendí cómo ligar chicas hindúes